Bienvenidos a un nuevo video en Informativo 24 Mundial. Según el último índice de calidad del aire, la cantidad de partículas contaminadas en la atmósfera de Karachi y Lahore se registró en 250 y 233 metros de partículas respectivamente, lo que se clasifica como niveles peligrosamente dañinos. El hecho de que dos ciudades importantes de Pakistán ocupen el lugar más alto en cuanto a contaminación del aire es motivo de alarma y debería impulsar a los funcionarios a tomar las medidas necesarias. Para hacerlo, el gobierno primero debe comprender que la contaminación del aire es un problema perverso con múltiples factores que contribuyen a su aumento. Ambas ciudades están densamente pobladas y las emisiones de carbono de los vehículos de transporte, los autobuses en ruinas son considerablemente altas. En Lahore la situación se agrava aún más por la quema de cultivos. A medida que se elevan columnas de humo, se mezclan con el aire contaminado y viajan a través de la provincia de Pungham, lo que genera una severa niebla invernal. En Karachi el sector industrial es el principal culpable ya que las fábricas siguen sin estar reguladas y se libera humo a residual tóxico a la atmósfera. Para colmo, esta toxicidad persiste durante un tiempo considerable. Cuando la brisa marina permanece suspendida para combatir la contaminación del aire, es necesario un enfoque múltiple. Esto también significa que el gobierno deberá trabajar en contra de los intereses de algunas industrias poderosas e influyentes, así como de los sectores feudales, para lograr una mayor regulación y responsabilidad. También sería una decisión inteligente introducir impuestos sobre el carbono según los cuales las fábricas deben pagar una determinada cantidad de multa si las emisiones superan un límite prescrito. Pero antes de esto se debe llevar a cabo un programa en toda la ciudad mediante el cual los científicos puedan calcular y conocer la huella de carbono actual de diferentes sectores. Los peligros de la mala calidad del aire y las consecuencias para la salud que conlleva no pueden subestimarse. Millones sufren de enfermedades respiratorias y cardíacas graves, por lo tanto el derecho a respirar aire limpio debe ser defendido por quienes ocupan el cargo. Sigue pendiente de las actualizaciones suscribiéndote a este canal, comparte este video y dale like.